El objetivo de este audio es informar sobre la situación jurídica en la que nos coloca la normativa turística que afecta a todos los propietarios de apartamentos en el municipio de San Bartolomé de Irajana. Todo comenzó con la aprobación de la Ley 19-2003, de 14 de abril, llamada Ley de Directrices de Ordenación General. Con esta ley llegó la moratoria turística y aportó algunas recomendaciones, las cuales no son de obligatorio cumplimiento. Se primó la ampliación de los puertos deportivos ya existentes frente a las nuevas construcciones. Esta ley, que se encuentra en vigor, no exigía que los propietarios fueran desalojados, sino que promulgaba la especialización. A esta le sigue la Ley 6-2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. Con ella se intentó dar virtualidad a la Ley de Directrices, pero fracasó, aunque permitió que se aprobaran algunos planes de modernización y mejora. La mayoría de los artículos de esta ley fueron derogados por la Ley 2-2013. La Ley 2-2013, de Renovación y Modernización del Turismo de Canarias, se trató de una ley básica, redactada con terminología ambigua, relativa al uso de los complejos así fueran turísticos, residenciales o mixtos. Ya se intuía en esta ley una tendencia contraria al uso residencial de los apartamentos. Poco más tarde, y sin aparente relación con esta ley, se promueve por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, un plan de mejora y modernización llamado por sus siglas PMM, en el cual se promovía la reforma de los complejos a cambio de una serie de incentivos. De lo que nunca se informó fue que el acogerse a este plan de modernización suponía la aceptación tácita de que el complejo se destinaría a uso turístico. Posteriormente, el 14 de mayo de 2015, se dictó un decreto en el que se aprobó el reglamento que desarrolla la referida Ley 2-2013. En este reglamento ya se engloban las normativas citadas, y entre otros temas se obliga a los propietarios a darles a sus apartamentos el uso que establezca el Plan General de Ordenación. Es este plan general, que en este momento se encuentra en fase de alegaciones, el que intenta determinar que la gran mayoría de los complejos de San Bartolomé de Tirajana son de uso turístico exclusivamente, aunque hayan sido constituidos en primer lugar como residenciales o mixtos. Ahora bien, ¿en qué afecta toda esta normativa al propietario de apartamentos en San Bartolomé de Tirajana? Primero, prohibición de un uso particular de la propiedad durante todo el año. Segundo, si se incumple la normativa, podrá ser sancionado con multas que oscilan entre 30.000 y 300.000 euros. Tercero, en ningún caso se podrá arrendar libremente la propiedad. El apartamento sólo podrá ser alquilado por el explotador único del complejo, por lo tanto, será éste el que determine la cuantía percibida por el propietario. Sin ningún tipo de competencia, se presume que el explotador pagará muy poco. Cuarto, a pesar de no poder hacer uso efectivo de la propiedad, se deberá pagar la cuota comunitaria estipulada por el explotador y los impuestos y tasas correspondientes. Y quinto, las derramas para el mantenimiento y reforma del complejo no podrán ser decididas por la comunidad, sino que serán impuestas bien por el explotador o bien por las administraciones públicas. En conclusión, la aplicación de esta normativa supone que la gestión total y el uso de nuestra propiedad queda exclusivamente en manos del explotador, perdiendo éste su valor, y siendo lesionado el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 33 de la Constitución Española. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Debemos presentar el mayor número de alegaciones posibles al Plan General de Ordenación en el Ayuntamiento de San Bartolomé, Cabildo, Gobierno de Canarias e incluso a través de correos antes del día 25 de agosto. Debemos divulgar la información lo antes posible, para que ningún afectado quede sin la posibilidad de defender sus derechos. Toda la normativa mencionada en este audio se encuentra a su disposición en los correspondientes boletines oficiales y el Plan de Ordenación se encuentra expuesto en el Ayuntamiento. Muchas gracias por su atención.